en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el señor esté con ustedes bienvenidos queridos hermanos a celebrar juntos esta sagrada eucaristía hoy recordamos a los papás de la virgen a los abuelos de jesús san joaquín y santa ana por eso vamos a pedir de forma especial en esta eucaristía por los abuelos que tienen una gran misión muchas veces sólo ellos son los que transmiten la fe a las nuevas generaciones así que pediremos por los abuelos los que están los que ya no están con nosotros pues también ofrecemos esta misa por ellos iniciamos haciendo el rezo del audes del día viernes que están en la página 37 la noche el caos el terror cuanto a las sombras pertenece siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el señor el sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día bajo su alegre travesía vuelve el color a cada cosa el hombre estrena la claridad de corazón cada mañana se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad puro milagro de la aurora tiempo de gozo y eficacia dios con el hombre todo gracia bajo la luz madrugadora o la conciencia sin malicia la carne al fin gloriosa y fuerte cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia guárdanos tú señor del alba puros austeros entregados hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva nuestros sentidos nuestra vida cuanto oscurece la conciencia vuelve a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida amén aceptarás los sacrificios ofrendas y holocaustos sobre tu altar señor misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rociame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mi toda culpa oh dios crea en mi un corazón puro renueva me por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado aunque eras un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar te inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aceptarás los sacrificios ofrendas y holocaustos sobre tu altar señor reconocemos señor nuestra impiedad hemos pecado contra ti mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo una herida de fuertes dolores salgo al campo muertos a espadas entro en la ciudad desfallecidos de hambre tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país porque has rechazado del todo a juda tiene asco tu garganta de sion porque nos has herido sin remedio se espera la paz y no hay bienestar al tiempo de la cura sucede la turbación señor reconocemos nuestra impiedad la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti no nos rechaces por tu nombre no desprestigies tu trono glorioso recuerda y no rompas tu alianza con nosotros gloria al padre y al espíritu santo muere en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reconocemos señor nuestra impiedad hemos pecado contra ti que tu bondad me consuele según tu promesa tus manos me hicieron y me formaron instruyeme para que aprenda tus mandatos tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra reconozco señor que tus mandamientos son justos que con razón me hiciste sufrir que tu bondad me consuele que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen yo me directaré tus secretos vuelvan a mi tus fieles que hacen caso de tus preceptos sea mi corazón perfecto en tus leyes así no quedaré avergonzado gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tu bondad me consuele según tu promesa oremos señor dios de nuestros padres tu concediste a san joaquín y a santa ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu hijo concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos letura del libro del éxodo en aquellos días el señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo yo soy el señor tu dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud no tendrás otros dioses fueras de mí no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra no adorarás nada de eso ni le rendirás culto porque yo soy el señor tu dios soy un dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos no harás mal uso del nombre del señor tu dios porque no dejará el señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre acuérdate de santificar el sábado seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres pero el día séptimo es día de descanso dedicado al señor tu dios no harás en el trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tus animales ni el forastero que viva contigo porque en seis días hizo el señor el cielo la tierra el mar y cuanto hay en ellos pero el séptimo descansó por eso bendijo el señor el sábado y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el señor tu dios te va a dar no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer ni a su esclavo ni a su esclava ni su güey ni su burro ni cosa alguna que le pertenezca palabra de Dios ayúdanos señor a cumplir tu voluntad la ley del señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo ayúdanos señor a cumplir tu voluntad en los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino ayúdanos señor a cumplir tu voluntad la voluntad de Dios es santa y para siempre estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos ayúdanos señor a cumplir tu voluntad más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del señor y más dulces que la miel de un panal que gotea ayúdanos señor a cumplir tu voluntad Alléluia 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 El señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y la arrebata y le arrebata lo sembrado en su corazón esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan fruto unos el ciento por uno otros el setenta y otros el treinta palabra del señor como les he dicho al inicio la iglesia nos invita a centrar nuestra mirada en los abuelos de Jesús San Joaquín y Santa Ana cuenta la tradición que San Joaquín y Santa Ana pasaron muchos años suplicándole al señor que les diera el don de un hijo no podían tener hijos sin embargo no cesaron en su confianza en el señor rezaban ofrecían al señor sus sacrificios y el señor se fijó en ellos y les concedió la gracia de ser nada más y nada menos que los padres de la madre del mesías de la madre del salvador los padres de la inmaculada de aquella que fue preservada del pecado original por lo tanto lo primero que nos enseñan San Joaquín y Santa Ana es a esperar en el señor a saber aceptar la voluntad de Dios y acoger los tiempos de Dios en nuestra vida muchas veces queremos que las cosas pasen inmediatamente vivimos en un mundo acelerado donde todo es a la velocidad de la luz y así queremos también que el señor nos responda había por allí una de estas imágenes que mandan por las redes sociales el señor preocupado pidiéndole a Dios que le mande una señal y pues aparecen los dos chulitos del whatsapp en azul a veces queremos que la respuesta del señor sea esa inmediata no el señor conoce el tiempo y conoce las circunstancias de tu vida de tu historia aprende a tener paciencia a esperar en el señor aprende a tener paciencia como él tiene paciencia contigo como él espera de ti aprende también a esperar en el señor él sabe que es lo mejor para ti en cada momento en cada circunstancia pero no te canses de acudir a él con humildad de acercarte a él con humildad de ofrecer tu oración de ofrecer tus sacrificios de ofrecerle tu amor y tu confianza a Dios primera gran enseñanza de san joaquín y santa ana confiemos en el señor esperemos en él y luego esa confianza y esa espera hace que la palabra del señor entre a nuestra vida y de frutos por sus frutos los conoceréis y miremos el fruto que ha dado esa perseverancia esa confianza ese amor de san joaquín y santa ana la virgen maría la inmaculada y luego de ella nacería el salvador el mesías nuestro señor jesucristo fruto del amor de la confianza de esos dos abuelos fruto de la fe en Dios tenemos que volver al señor tenemos que confiar en él y tenemos que valorar el don de la fe es un tesoro enorme y a veces no lo valoramos como lo que es a veces pensamos que la fe es algo secundario que primero están otras preocupaciones la fe el último puesto Dios el último puesto cuando veo que no puedo solucionar mi vida entonces acudo a Dios no Dios siempre tiene que estar el primero y la fe tiene que ser importante en nuestra vida hace unos días atrás el arzobispo de esta arquidiócesis de Filadelfia Monseñor Chapiut decía no podemos esconder nuestra fe la fe tiene que ser pública no puedo tener una actitud dentro de la iglesia y otra actitud fuera mi fe es algo importante mi fe forma parte de mi vida de mi existencia por lo tanto démosle a la fe démosle a la relación con Dios el lugar que le corresponde como lo hicieron San Joaquín y Santa Ana ellos también son el ejemplo de la sabiduría los abuelos representan eso la sabiduría de haber vivido la sabiduría de tener la experiencia de tantos años de haber enfrentado tantos problemas tantas dificultades ellos representan la sabiduría y esa sabiduría la transmiten a los más pequeños me imagino a San Joaquín y Santa Ana enseñándole a Jesús en cuanto a hombre a ese nietecito enseñándole acerca de Dios enseñándole acerca de lo que ellos habían recibido la fe del pueblo de Israel esa sabiduría está encarnada en los abuelos desafortunadamente los abuelos hoy han pasado de ser centro de sabiduría y de respeto a algo incómodo que hay que quitar del medio incluso muchos abuelos aquí en Estados Unidos muchísimos viven solos solitarios aislados nadie se acuerda de ellos porque todo el mundo está ocupado hay cosas más importantes y allí están los abuelos esperando una palabra una llamada una visita se les descarta incluso incluso en muchos países ya se aprueba o se ha aprobado la eutanasia para quitar la vida cuando ya no eres productivo cuando ya no hay nada que hacer pues se damos la eutanasia como están haciendo muchos países de centro Europa los abuelos son fuente de sabiduría y tenemos que amarles respetarles y recibir de ellos la transmisión de los valores fundamentales de la vida sobre todo la transmisión de la fe a veces solo los abuelos se preocupan de esto porque papá y mamá están tan ocupados en tantas cosas que jamás le hablan a los niños de fe son los abuelos los que en muchos casos transmiten la fe y permanece esa fe presente en su familia voy a terminar haciendo una oración que Benedicto 16 hizo para pedir por los abuelos así que voy a rezarla y recemos también nosotros en el silencio de nuestro corazón por los abuelos para que el Señor les conceda la gracia de transmitir la fe y de ser de verdad ejemplo de sabiduría Señor Jesús tú que naciste de la Virgen María hija de San Joaquín y Santa Ana mira con amor a nuestros abuelos de todo el mundo protégelos son fuente de riqueza para las familias para la iglesia y para toda la sociedad sosténlos también en la vejez continúan siendo para sus familias pilares fuertes de fe evangélica custodios de los nobles ideales de la familia tesoros vivientes de sólidas tradiciones religiosas haz que sean maestros de sabiduría y de valores que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su experiencia humana y espiritual Señor Jesús ayuda a las familias y a la sociedad a valorizar la presencia y el papel de los abuelos que nunca sean ignorados o excluidos sino que encuentren siempre respeto y amor ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos por todos los años que tú les has concedido María madre de todos los vivientes protege siempre a los abuelos acompáñales en su peregrinaje terreno y con tu oración e intercesión haz que todas las familias se reúnan un día en la patria celestial donde tú atiendes a toda la humanidad por el gran abrazo de la vida sin fin amén oremos en silencio oremos en silencio Queridos hermanos, oremos a Dios Padre que eligió a San Joaquín y a Santa Ana por quienes nos vino el Salvador del mundo. Pidamos por la iglesia, el nuevo Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Pidamos por el pueblo judío del que nació Cristo, el hijo de Abraham, de David, de María, roguemos al Señor. Pidamos por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Pidamos por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Pidamos de forma especial por los abuelos de nuestra comunidad y de nuestras familias, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, que hace suya San Joaquín y Santa Ana, intercesores nuestros con María, la Madre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentamos y presentamos nuestros dones a Dios. Gracias. 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 Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos participar por él de la salvación prometida en Cristo a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Amén a su單 Bucharest. Gracias. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es sus bistrú Gl BLандos. Él es su unidad. Siguenos Dios. anybody swampizado. Dioslaration. Es nuestro nuestro espíritu. Y Про다면, damos gracias al Señor nuestro Cristo. Darte tu Santa pastor de la iglesia cantada. formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo santo 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 es el señor dios el universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor que sea el 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 Señor Amén. Los discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se diga de que entres en mi casa. Una palabra tuya, que estará para el Señor. Gracias. 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 Nos ponemos de pie y rezamos juntos el cántico evangélico que está en la página cincuenta y cinco. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Gracias. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Gracias. Es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Tú has querido, Señor, que tu Hijo unigénito naciera de los hombres, para que los hombres, en misterio admirable, renaciesen de ti. Concédenos por tu misericordia, que cuantos hemos sido alimentados con el pan de los hijos, seamos también santificados por el Espíritu de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María hoy en la fiesta de sus padres, de San Joaquín y Santa Ana. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.